Durante las excavaciones de una laguna artificial por las obras de remodelación del Parque Ecológico Selva Alegre en Arequipa, se hallaron tumbas de pobladores pre-incas. La comuna indicó que, ante el descubrimiento, se evalúa la construcción de un museo de sitio en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura. Tras el hallazgo de este cementerio pre-inca ubicado en el Parque Selva Alegre, la Asociación Civil Cerro Verde y el Instituto Nacional de Cultura preparan la ejecución del proyecto de adecuación de un museo de sitio en el lugar donde fueron encontrados los restos de la cultura churajón y las culturas altiplánicas, es decir, que se construirán pasarelas aéreas para que los turistas y ciudadanos arequipeños puedan conocer en el lugar este cementerio y los hallazgos encontrados en él. Que se hagan unas pasarelas aéreas, de manera que el visitante puede visitar, puede acceder a todo este recorrido observando las tumbas de poblaciones altiplánicas, de poblaciones churajón y chukibamba, observando la forma de construcción de manera que se le dé al turista, al visitante, una visión de lo que fue la Arequipa prehispánica. En Arequipa se está recibiendo en los años 1.000 a 1.400 poblaciones locales provenientes del altiplán, Collao, Chukibamba, provenientes del Valle del Colca, Siliustani, de todo Puno, y se están viviendo aquí en Arequipa, están haciendo los andenes de Pau Carpata, Sabandía, Tohrahuasi, Caima. Esta gente que está viviendo y hace los andenes son las que hemos encontrado en las tumbas. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Cultura de Arequipa informaron que durante los últimos dos meses se realizaron los trabajos de campo y excavaciones, retirándose 55 vasijas para pronto iniciar la labor de gabinete y así confirmar la antigüedad y procedencia cultural de estos hallazgos. La municipalidad al toparse con las tapas de las tumbas lo que hace es paralizar las obras y dar cuenta al INC. El trabajo de campo se ha concluido, lo que viene a continuación es el trabajo de gabinete.